¡Oh! ¡Gracias amor! A ver me la voy a poner Gracias monita No, no era para ti, era para el marciano Pero para mi, por hoy Hoy día soy yo, después se lo pongo al marciano No te preocupes amor Pero... Se te paró No... Mira si andar con tu guardia en área yo Debo tener que echar sin ti, porque este trino no es para eso ¡Gracias!